Este es un vídeo con la única finalidad de cagarme en dios y en todo lo que se menea y se deja de menear. La sexta hace meses me dijo que vamos a hacer un documental sobre ti, chaval, por lo de tus vídeos y eso. Y cuando se enteraron de que iba a hacer la expo Andrés Solo esto, me dijeron, pues eso nos interesa mucho y tal, ¿para cuándo la podrías tener? Y yo que sé, para abril, yo que sé. Y me puse ahí a meterme prisa con una de las fotos, los vídeos, no sé qué, concierto de Andrés Solo Cabeza Tolo, conseguir una sala que me costó 150 euros alquilar, rollo de sobreveganismo, no sé qué, no sé cuánto... ¡La Virgen! O sea, pasé el curro preparándolo y con Causa y Destrucción también metiéndoles prisa para el ensayo, para poder tocar en el concierto, tal y cual. Bien, aquí los de la sexta están conmigo todo el puto día, desde las 10 de la mañana con algún pequeño descanso hasta las 2 de la mañana o algo así y primero entrevistándome sobre mis vídeos, haciendo diferentes personajes, luego hablando sobre el veganismo, luego me llevaban al monte, hicimos allí sketches, hicimos un supuesto ensayo en un sitio con Causa y Destrucción, luego fuimos al sitio del concierto, hicimos allí la proyección de fotos mientras Andrés Ouler daba un concierto de música electrónica y la proyección de vídeos y luego el concierto de Andrés Solo Cabeza Tolo y toda la hostia hasta Peña grabando y todo esto y haciéndome entrevistas y no sé qué, me interesaba mucho, mucho, mucho ver el puto resultado. Me dijeron te avisamos cuando salgas, eran un par de semanas, no salió un par de semanas y le dije oye qué pasa cuando sale esto, igual se retrasa un poco porque ha habido un parón en la emisión entonces igual tarda más pero no te preocupes que ya te aviso cuando sea y no me avisa, no me avisa, no me avisa, pasa tiempo y tal y de repente alguien le dice a un colega mío te vi el otro día en la tele con la movida esta y me cago en dios y no me han avisado y cojo me voy a la página de youtube de la sexta y no está ahí en vidas anónimas, me voy a la página de la sexta, voy a programar subidos no sé qué, no está eso, ¿por qué? porque ya no hacen vidas anónimas, han echado a la calle a toda la gente que trabajaba en el programa ese y entonces me quedo sin ver el puto programa, o sea me cago en dios y cojo y llamo a la sexta y me dicen no es que mira es que ya no hay nadie trabajando en el tema este además no somos nosotros que la productora que es media pro me pone con media pro y digo mira qué pasa esto es que ya no podemos hacer nada porque porque claro ya no hay nadie trabajando ahí eso ya no se va a subir seguramente y los de la sexta no hacen copias ni pagando ni sin pagar y me voy a quedar sin ver la puta historia y me cago en dios o sea imprimí fotos se las di la de dios o sea yo no cojo y hago un no aguanto esta gente no me paso todo un puto día haciendo esto y semanas preparándole toda la hostia para que luego cojan y no pueda ver el puto chisme es por eso por lo que me cago en dios y en las televisiones y en los que hacen reportajes y en la madre del cordero que sois lo peor gentuza de mierda y luego me decís eh eh ven a presentar nuestro programa menos si queda te iras a tomar por culo hombre cuando me esté muriendo de hambre ya ya os lamaré el culo pero ya pasará ya me tendrá que pasar a mí de todo para meterme en vuestra mierda de mundo de mierda hombre que puto asco